El anhelo, Señor, de estas reuniones y tú has provisto todos los medios has colocado el querer y el hacer en cada corazón gracias por todo ello ahora queremos, Señor, dedicar este tiempo específicamente para enfocar nuestra atención todo nuestro corazón en las verdades de tu palabra suplicando la unción de tu espíritu sobre, Señor, la vida de cada uno de nosotros para poder, Señor, tener el privilegio de que nuestros ojos puedan ser tan ungidos con ese colirio divino y podamos ver tu palabra de tal manera que podamos estar maravillados de tu palabra, Señor en el nombre de Jesucristo, confiando en ello, te damos gracia por todo Amén Gloria al Señor Dios la bendiga a todos entonces vamos a enfocar esto que bueno, es un poco, un poco bien amplio esta parte que queremos enfocar aquí que el no, el trono de Satanás es algo, es bueno, pues abarca bastante tiempo eso pero vamos a empezar y bueno, como le digo, nosotros estamos continuando nada más los temas puesto que la mayoría de los hermanos están conectados en las reuniones no podríamos repetir, ¿no? viajar a veces de tanto lugar, los hermanos, para repetir un tema entonces queremos continuar, avanzar en lo que hemos venido enfocando entonces que yo lo bendiga grandemente todos nuestros hermanos de los diferentes países es una alegría que yo nos recitivo de compañerismo gente que puede despertar a considerar lo que Dios ha hecho en este día al abrir los siete sellos y enviarnos su palabra y considerar en sus corazones prestar atención a ese mensaje hay hermanos así, ¿no? diferentes lugares donde estén yo lo bendiga grandemente todos los hermanos vamos a entonces empezar este tema este subtítulo de el enfocándonos como es que el trono de Satanás en esta edad de Pérgamo no es algo misterioso porque siempre en todo el resto de la Biblia nos muestra que Satanás siempre tenía su reino en Babilonia pero es en esta escritura que nos dice que el trono de Satanás está en esta edad de Pérgamo relacionándolo con la ciudad de Pérgamo allá pero queremos entonces mirar como es que ha pasado esto ¿no? como es que ha sucedido estas cosas porque vivimos en un mundo que somos inconscientes como ha tomado el lugar el proceso al que por como se ha llegado hasta este punto entonces queremos enfocarnos en ello y para ello pues vamos a mirar allá en Génesis capítulo 10 es la primera vez que aparece el origen de Babilonia donde Satanás siempre ha tenido su reino pero como llegó a esta a establecer su trono en Pérgamo le pido que tome bueno si no tal vez estaba acostumbrado a no tomar sus notas pues tome sus notas porque es un estudio un poco minucioso y pero que si logramos ver esto usted va a ver una gran realidad gloriosa es mucho mucha realidad gloriosa que hay aquí entonces voy a leer el capítulo 10 de Génesis empieza a hablar las genealogías de los hijos de Noé que han salido del arca ¿no? y luego dice el versículo 6 empieza dando la genealogía de Jafet ¿no? y luego vamos a ver la genealogía de Cam en el versículo 6 los hijos de Cam Cus, Mitraín, Fut y Canaán y los hijos de Cus Seba, Jabila, Zapta, Rahamá y Zapteca y los hijos de Rahamá Seba y Dedán entonces uno de los hijos de Cam era Cus y luego la Biblia el Espíritu Santo se va a ocupar en uno de los hijos de Cam aquí que era Cus y Cus engendró a Ninrod y luego va a ocuparse ahora del nieto de Cam Ninrod y empieza a describirnos aquí Ninrod quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra después del diluvio este fue vigoroso cazador delante de Jehová por lo cual se dice así como Ninrod vigoroso cazador delante de Jehová y fue el comienzo de su reino Babel, Erec ahí aparece la primera vez que aparece el reino Babel ¿no? Babel es lo mismo que Babilonia vamos a ir viendo eso por el resto de la Biblia donde dice su reino Babel Erec, Acad y Calne en la tierra de Sinar de esta tierra salió para Asiria y edificó a Nínive Rehobot Cala y recén entre Nínive y Cala la cual es una ciudad grande bueno tenemos esos datos aquí en la Biblia porque no solamente decir si al trono Satanás en Pérgamo pero ¿cómo llegó ahí? porque todo el resto de la Biblia no nos desenfoque ¿no? y de qué se trata esto y por qué fue así ahora yo quiero llamar la atención aquí en Génesis en el capítulo 10 y en el capítulo 9 hay dos hechos muy sobresalientes en esta familia de Cam ¿no? y dos personajes muy sobresalientes ¿no? dos obras muy definidas aquí en este capítulo 10 el personaje sobresaliente viene ¿no? por su hijo Cus el hijo de Cam y de Cus ya viene Ninrod y empieza a dar datos de él pero encontramos también aquí en Génesis 9 otra vez Cam es protagonista principal ¿no? aquí en el capítulo 9 dice el versículo 18 los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet y Cam es el padre de Canaán estos tres son los hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y vivió del vino y se embriagó y estaba cubierto en medio de su tienda y Cam su padre Canaán y Cam dice otra vez ahí aparece Cam padre de Canaán aquí se da cuenta en el capítulo 10 ¿no? Cam la Biblia empieza a hacer a hacer énfasis en Cus y en Ninrod pero aquí Cam padre de Canaán nosotros vimos que Canaán es uno de los últimos hijos de Canaán Cam padre de Canaán vio la denunidad de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera entonces en Jafé tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre teniendo vuelto sus rostros y así no vieron la desnudez de su padre y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven y dijo maldito sea Canaán no aquí hay algo raro porque Cam fue el que hizo el error pero la maldición no fue a Cam sino al hijo de Cam encontramos aquí como es que este hijo de Cam empieza a recibir esta gran maldición y luego allá el hijo de Cus ambos nietos de Canaán aparentemente ¿no? perdón de Cam ¿no? el nieto de allá Ninrod y aquí el maldito sea Canaán el hijo en vez de el padre había cometido del oro pero maldito sea Canaán dice siervo de siervos será sus hermanos y dijo más bendito por Jehová sea Sem maldito por Jehová Dios mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo engrandezca Dios a Jafet y habita en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo ¿no? muy bien tenemos esos dos datos ahí en la Biblia ahora voy a leer un poquito el mensaje de la edad de Pérgamo como el profeta enfoca aquí para seguir estas cosas que encontramos en Génesis es el libro de las siete edades de la iglesia en la edad de Pérgamo el párrafo 109 de la edad de Pérgamo dice Pérgamo el trono y la morada de Satanás porque así dice Apocalipsis ¿no? el trono y la morada de Satanás para muchos esta frase ha sido simplemente ha sido simplemente gráfica en vez de ser verdaderamente históricas pero verdaderamente son reales y la historia lo prueba Pérgamo en verdad era el trono y la morada de Satanás así es como sucedió pero queremos ver cómo es porque tiene que ver exactamente con el día presente dice el párrafo 110 Pérgamo no era el lugar donde Satanás originalmente moraba en relación a los asuntos humanos en cuestión del mundo humano no fue Pérgamo el lugar original siempre dice fue Babilonia siempre ha sido literal y figura figuradamente o espiritualmente su centro de operación fue en la ciudad de Babilonia donde la adoración satánica tuvo su origen pero como llegó ahora Pérgamo ¿no? entonces ahí donde vamos a ir lo que habíamos leído Génesis 10 el profeta lee lo mismo Génesis 10 del 8 al 11 luego va a leer Génesis 11 ¿no? Génesis 11 del 1 al 9 es donde ellos dijeron pues vamos a hacer una torre Dios descendió y lo confundió y se esparcieron entonces para ahorrar el tiempo ahora voy a leer el párrafo 111 dice Babel es el nombre original para Babilonia ¿no? ¿quién la fundó? según Génesis 10 ¿qué leímos? ¿ah? quiero que usted ve hermano si usted no entiende estas cosas no va a esta es la forma esta es como el diablo se metió en el mundo de los humanos y ha llegado hasta este día a una condición donde él está siendo adorado como Dios y la gente no lo sabe por lo tanto tenemos que ser bien específicos aquí Génesis capítulo 10 decía el versículo 8 quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra este fue vigoroso cazador delante de Jehová por lo cual se dice así como Ninrod vigoroso cazador delante de Jehová y fue el comienzo de su reino Babel y continúa el resto de las ciudades y es infinito lo que sus conquistas tremendas que hizo entonces ahora si volvemos a leer aquí su profeta dice Babel es el nombre original para Babilonia el cual quiere decir confusión Babilonia significaba confusión ahora aquí está el punto que queremos mirar cuando usted ya avanza después de Génesis 11 usted vuelve a ver a Babilonia en los días de Jeremías ¿no? cuando llegó a ser la cabeza de oro y conquistó llegó a ser el primer imperio mundial en los días de Nabucodonosor pero cuando usted llega a los días de Daniel usted empieza a darse cuenta que esa misma Babilonia ahora es derrotada por los medos persas pero la forma en la que fue derrotada revela el misterio porque no pudo ser se intentó a Babilonia observe hasta los días de Daniel no fue esa ciudad desde los días de Nimrod no fue derrotada pese que no llegó a ser un imperio mundial y cuando llegó a los días de Daniel tuvieron que secar el Éufrates para poder entrar no había forma de entrar no no había forma de entrar porque lo que hizo Nimrod hizo Padre Cus fue una obra que va a revelar exactamente la ambición y el plan y el objetivo de Satanás de principio a fin entonces después ya nosotros vamos por el libro de Daniel por el libro de Jeremías pero solo les dije eso para que usted vea aquí no fue literalmente Babel es el nombre original para Babilonia que quiere decir confusión fue literalmente comenzado esta ciudad de Babel por Cus el hijo de Cam ¿no? Cus el hijo de Cam pero fue convertido en un reino de poder y grandeza bajo su hijo Nimrod el cazador vigoroso según los historiadores esto cuando cuando Babilonia no podía era impenetrable por sus muros por cuanto por sus muros podía correr una carreta de hasta de 6 caballos el muro así de ancho y estaba pues arriba con todas sus torres y todas sus armas no había forma de quien lo derrote entonces la única manera de derrotar fue que se secó el Eurotés entonces ahí entraron los medos persas pero esos muros no eran algo así pequeño eran tan inmenso entonces dice el que empezó a hacer esa gran obra la inspiración ¿a quién le vino? a Cus el que lo llevó a su máximo esplendor fue Nimrod entonces el profeta dice pero fue convertido en un reino en un reino de poder y grandeza bajo su hijo Nimrod el cazador vigoroso entonces según el registro de Génesis 11 también y también según la historia secular Nimrod se propuso hacer tres cosas aquí es el punto no esto nunca lo olvide tres cosas que bajó al corazón de Nimrod la inspiración de traer a Hicena una ciudad infranqueable una ciudad impenetrable no vino a Cus él empezó pero lo que lo llevó a su realidad fue Nimrod pero a Nimrod le bajó tres cosas a su corazón él quería edificar una nación poderosa lo cual lo hizo la primera lo segundo quería propagar su propia religión lo cual lo hizo no y es ahí donde viene la clave la nación poderosa su religión propia y luego quería hacerse un nombre lo cual también realizó pero usted diría ¿y aquí quién adora Nimrod? porque lo que hizo allá está hoy en su máximo poder en su máximo esplendor pero no encontramos la nación poderosa de Nimrod no encontramos la religión poderosa de Nimrod ni el nombre poderoso de Nimrod aparentemente pero eso es lo que queremos ver pero porque estas cosas bajaron a su corazón y el profeta dice lo hizo las tres cosas lo logró y le vamos a ver por el resto de la Biblia y la historia como tomó lugar estas cosas sus hechos dice fueron el profeta empieza a mostrar sus hechos de Nimrod sus hechos fueron tan monumentales observe el lenguaje que usa el profeta sus hechos fueron tan monumentales que el reino de Babilonia fue llamado la cabeza de oro ya en los días de Daniel entre todos los gobiernos del mundo y está probado que su religión logró prominencia por el hecho de que las escrituras lo identifican completamente con Satanás según Isaías 14 y Apocalipsis capítulo 17 todo el plan de Satanás se centró con este personaje pero como yo les leí ahí en Génesis Génesis 9 y Génesis 10 no hay dos dos cosas que tomó lugar ahí porque es que Satanás se centró con este este plan con Nimrod tomó a Cus y nos damos cuenta que la maldición de Dios en realidad vino para Canaán el hijo de Cam porque él ha hecho un plan tan tremendo que cuando llegamos aquí solo voy a leerle el mensaje para que usted sepa lo que aquí está pasando lo que aquí está pasando en este día yo voy a leerle dos mensajes el yo de esta edad perversa para que usted vea lo que está pasando que nuestros ojos no lo ven nuestro entendimiento no lo percibe no lo podemos captar pero está pasando y es ahí donde queremos saber cuál es nuestra condición por la palabra de Dios ¿no? el párrafo 108 nosotros nos reunimos de esta manera así tanto esfuerzo y sacrificio hay una actitud correcta eso es donde uno más se anima a predicar estas cosas por cuanto sabemos que Dios siempre se mueve cuando la actitud del creyente es la correcta entonces el párrafo 108 del mensaje el Dios de esta edad perversa en el año 65 dice esto el párrafo 108 ahora escuchen porque no se habló de Satanás como un Dios de ninguna otra edad sino de esta edad ¿no? usted puede leer en ese día no 14 en ese día el 28 él quería ser como Dios pero no lo y trabajó para eso ha trabajado y su objetivo aquí lo ha logrado en el día que estamos viviendo nosotros por eso el profeta dice no se habló de Satanás como un Dios en ninguna otra edad sino en esta edad no se habló de él como el Dios de la edad de Noé no se habló de él como el Dios de la edad de Moisés o el Dios de la edad de Elías sino de esta edad perversa oh no se lo pierdan él es el Dios de esta edad perversa escucha esto adorado por millones y billones billones usted sabe lo que es millones millones pues son 10, 15, 100 millones 900 millones pero billones ya son mil millones es un billón dos mil millones dos billones entonces por billones de personas el punto es y ellas no lo saben ahora si nosotros le digo como le digo mientras nosotros no tenemos la fe de Cristo lo que la palabra de Dios dice le prestamos poca importancia poca importancia no pero si se levantara por ahí no quisiera ver el presidente de Estados Unidos o de cualquier país no y tal vez o de Ecuador y diría bueno hemos descubierto los científicos que hay millones en el mundo que están adorando a Satanás y lo prestaría atención diría mira que tremendo lo que está pasando porque la fe humana siempre presta atención al humano no puede prestar atención a la verdad de la Biblia por eso por más que lo lea ah si millones de personas y no va más allá pero el que tiene la fe de Dios millones Dios mío que me garantiza que yo no estoy en ese mundo que me garantiza que no soy parte de eso y quiero saberlo como Juan se recostó en el pecho de Jesús y dijo dime quien es el que te va a entregar tipificando a la novia no quería quedarse con dudas voy a leer dije les voy a leer dos mensajes el otro mensaje se llama el Edén de Satanás para que ustedes observe esto mensaje el Edén de Satanás párrafo 28 decía así párrafo 28 la persona adorada por este mundo hoy día es Satanás hoy día es Satanás la persona adorada y la gente ignorantemente están adorando a Satanás no lo saben por eso le dije la ignorancia hermano lo cree todo y el profeta dice a través de que viene la adoración a Satanás por la ignorancia la gente al no entender dice ignorantemente están adorando a Satanás pero es Satanás personificándose como que la iglesia ahora el peligro más grande según la Biblia donde está en la iglesia no a usted no le puede parecer eso pero el peligro más grande según lo que Dios dice está en la iglesia entonces dice ven como la iglesia Satanás se personifica por ser profético con la fe humana solamente nada más nos enfatizamos en vida de iglesia entonces dice escucha esto dice adoran a Satanás pero pensando que están adorando a Dios a través de la vida de iglesia la gente piensa yo voy a adorar al Señor yo voy a adorar a Dios no y es ahí donde queremos que usted vea como realmente ser adorador de Dios y como realmente se adora a Satanás para que nadie quiere hacer eso pero es la forma en la que Satanás lo ha hecho Satanás ha hecho un gran trabajo pero la gente dirá pero hermano espere un momento nosotros predicamos la palabra en la iglesia y el profeta dice vuelva a mi texto yo leí como Satanás fue el primero que le predicó a Eva lo predicó la palabra pero mal interpretada párrafo 30 párrafo 30 la gente ignorantemente adora a Satanás creyendo que están adorando a Dios esa es la condición de este día pero yo por eso queremos ir allá como la gente llegó a esa condición y no lo sabe y como es que esa adoración es tan válida y la gente no lo sabe párrafo 36 esa engañosidad de la iglesia de hoy ¿se da cuenta? ¿dónde está? ¿cuál es el engañador dice de este mundo? la iglesia la engañosidad de la iglesia hoy ¿ven? el hijo de perdición el diablo el hijo de perdición el diablo entonces la gente está adorando a Satanás en este día pero pensando que están adorando a Dios bueno ya usted sigue leyendo entonces le di eso para que usted vea la condición de este día para que de esa manera podamos ir allá y mirar porque han pasado las cosas así primero Satanás conoce las promesas leamos rápidamente el libro de Génesis bueno no importa no me voy a no me voy a contarles que usted aunque avance lento pero que pueda asimilar estas verdades todo está en el mensaje Génesis capítulo 3 el punto clave es cuando usted mira aquí versículo 14 Génesis 3 14 este es el origen de todo porque Dios directamente hablando de aquí con la serpiente después de la caída dice el versículo 14 Jehová Dios dijo a la serpiente por cuanto esto hiciste con la mujer maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida escucha esto y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar esto es aquello que el diablo sabe y cuando él escuchó esto Génesis 3 15 simplemente empezó decidió evitar que esto ocurra tú tendrás éxito hasta que de la mujer venga una simiente y acabará con tu reino muy bien entonces él se encargó de trabajar que esto no ocurra no entonces ha tomado lugar la caída Adán tomó esa mujer que había caído en adulterio y ella era madre de todos los vivientes según Génesis 3 pero no Adán ella perdió el nombre cayó del nombre de Génesis desde la caída Génesis 3 hasta el fin de ese mundo Génesis 6 solo hay 3 capítulos Génesis 3 habla de la caída Génesis 4 dos tipos de adoradores Génesis 5 la genealogía de Adán Génesis 6 el diluvio el fin usted mire esas cosas Dios no ocupó tanto tanto tiempo en esto Génesis 6 Génesis 7 el diluvio y luego usted puede ver Génesis 8 van a salir del arca Génesis 8 una vez que han salido del arca vamos a lograr Génesis 9 dos cosas y es importante que miremos estas cosas para poder recién entender porque este plan con Nimrod porque no le salió bien el plan con Cam y Canaán míjese bien en la Biblia muy bien Génesis 9 recuerde la ignorancia es la peor cosa que puede haber nosotros por ignorantes hasta podemos blasfemar contra Dios y sin saberlo entonces aquí en este Génesis 9 vamos a encontrar este dato que yo le leí salieron del arca Dios empieza a mostrar ¿no? a los que salieron del arca y luego dice decía el versículo 21 que Noé se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda y Can dice el versículo 22 padre de Canaán vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera entonces Zen y Jafé tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros andando hacia atrás y cubrieron la desnudez de su padre teniendo vueltos sus rostros y así no vieron la desnudez de su padre ¿no? hasta aquí si nada más hasta ahí nada más la Biblia hablara pues aparentemente lo vio desnudo nomás ¿no? el problema es con lo que sigue y despertó dice el versículo 24 despertó Noé de su hombre y supo lo que le había hecho su hijo más joven lo que le había hecho entonces maldito dijo dijo maldito sea Canaán siervo de siervos será a sus hermanos recuerde ¿quién había visto la desnudez? Cam pero la maldición no viene sobre Cam sino sobre Canaán y la Biblia dice que el pecado del padre no llevará el hijo el hijo no llevará el pecado del padre ni el padre el pecado del hijo el alma que pecare morirá porque aquí la Biblia relata que el que hizo el error fue Cam y la maldición vino sobre Canaán quien ni dice quien hizo nada ¿no? entonces hay muchos hay muchos hay muchos conceptos de ¿no? en el mundo religioso acerca de lo que pasó aquí porque aquí empieza todo después que termina esta escena con Canaán entra la escena con Enrod ¿no? entonces algunos dicen bueno que nada más lo vio desnudo eso fue el gran pecado usted no podrá encontrar eso en la Biblia que esa es la causa de tan grande maldición para maldecir a un hijo no puede encontrar en el resto de la Biblia eso otros dicen que supo lo que Noé lo había hecho y lo envuelven a Noé en homosexualismo en sodomismo Jesús vino y dio testimonio de que Noé era su profeta cuando el digo aquí será como los días de Noé Dios cuando vio ve usted el sodomismo pues simplemente le dice en Dios Sodom y Gomorra él no va a conceder ah porque tú eres mi profeta Noé a ti te consiento que has entrado en esas cosas no señor pero pues hermanos Dios nos envió el mensaje para entender lo que pasó aquí y para luego saber por qué por qué el plan con Nimrod si entonces miremos la misma forma en la que el profeta reveló Génesis 3 usted lee Génesis 3 simplemente sigue la misma regla para poder mirar lo que pasó en Génesis 9 lo que pasó en Génesis 3 es la misma regla como lo obvio porque ahí en Génesis 3 dice el versículo 13 que Dios dijo a la mujer ¿qué es lo que has hecho? la mujer dijo la serpiente me engañó y comí simplemente pues comió seguro una bruta punto la serpiente me engañó y comí pero cuando el profeta va a abrir estas cosas él simplemente se va a otro libro en los días de Salomón al libro de Proverbios el profeta dice la palabra clara está en donde ella dijo me engañó y tal vez me caí me resbalé no cualquier cosa pudo haber dicho pero dijo comí y eso escondía el misterio para abrir el resto de la Biblia Proverbios 30 20 decía así el proceder de la mujer adultera es así no Salomón empieza a enseñar lo que en el mundo de Dios como Dios revela cuando una mujer es adulta era como es su proceder su actitud dice come limpia su boca y dice no he hecho maldad en la Biblia ve usted ella dijo la serpiente me engañó y comí aparentemente se comió una fruta pero en el lenguaje de la Biblia comer significaba un acto ilícito ve usted con otro varón que no era su marido cuando el profeta tomó este versículo aquí dijo el proceder de la mujer adultera es así come limpia su boca y dice no he hecho maldad para mostrar la serpiente me engañó y comí para mostrar lo que pasó ahí en Génesis porque la Biblia es la única que se revela a sí misma cuando el hombre viene con su diccionario con sus cosas ve usted simplemente se va lejos del cuadro pero la Biblia es lo que revela la Biblia pues el profeta dijo yo vi la palabra por la palabra si entonces él mira estas cosas y dice muy bien para entender lo que pasó en Génesis 3 alguna parte del libro nos va a revelar lo que pasó ahí entonces ¿qué pasó? ahí entonces fue adulterio por eso fue tan terrible que Dios le dijo que Dios le dijo por eso darás a tus hijos con dolor y la maldición vino sobre todas las cosas porque una de las cosas más terribles que puede haber en la tierra ¿no? es el adulterio observe en el mismo libro de Proverbios capítulo 6 dice así estas son las cosas que mucha gente no entiende ¿ve? ¿por qué cree que hermano muchas jóvenes muchas jovencitas se arruinan su vida? porque no entienden las desgracias y los juicios de Dios tan severos que hay tras de eso ¿sabe que piensa alguno dice ah ya caigo me voy luego viene luego vengo pastor fallé cáseme y ya el pastor me casa arreglé con la iglesia usted lo ha arreglado con la iglesia y con el pastor pero no con Dios no hay Biblia para que usted pruebe que arregló con Dios por eso que su vida no cambia si ah me voy hermano ¿qué pasa con esos niños que vienen del adulterio de la pronicación fuera del matrimonio ¿qué cree que pasa? usted tiene que pensar antes de hacer las cosas por eso el que es sabio antes de dar un paso mira bien antes de hacer algo examina ¿qué va a pasar? y estas son las cosas con las que se van a hacer trabajar sutilmente para que la gente ignore para aniquilar su vida de la gente para rayonar su vida de la gente uno tiene que pensar eso ¿qué pasa un hijo fuera del matrimonio? viene bajo juicio viene bajo maldición y ¿quién cree que puede librarlo? por si yo lo voy a leer Proverbios 6 observe y luego voy a ir por toda la Biblia mostrando estas cosas porque yo estoy seguro que cada creyente puede vivir la palabra Dios solo que no sabe cómo y se lanza a hacer cosas ¿por qué? porque ve que otros lo hacen y aparentemente no pasa nada este siembra cosecha y la Biblia ya nos dice lo que pasará después de cada acto nuestro y usted debe ser bien experto y bien entendido en estas cosas hemos llegado a un punto hasta que el pastor cae en adulterio y no pasa nada vaya a la Biblia dice Proverbios 6 versículo 27 ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos aradan? ¿no? ¿podrá se pondrá un poco abrazar un poco de fuego y no va a pasar nada con él? dice ¿andará el hombre sobre brazas sin que sus pies se quemen? así es el que se llega a la mujer de su prójimo está hablando adulterio el mundo del adulterio escuche no quedará impune ninguno que la tocare cuando alguien se metió en el adulterio dice no quedará impune en otras palabras si alguien se mete en el adulterio Dios dice yo 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 me voy a arreglar con ese personaje puede que escape de cualquiera pero Dios dice pues yo hablo dice Dios y yo me voy a arreglar con ese personaje y él si no bromea con eso si escuche esto mire lo que dice el verso 30 no tienen en poco al ladrón si hurta para sacer su apetito cuando tiene hambre ¿no? pero si es sorprendido pagará siete veces y entregará todo el haber de su casa un ladrón dice el robo hace cosas pero lo único que pierde son sus propiedades o tal vez lo castigan cualquier cosa cualquier otra cosa que haga va a perder muchas cosas pero dice pero dice el versículo 32 más el que comete adulterio es falto de entendimiento el que se mete al adulterio tiene que ser un ignorante porque hermano el que se mete al adulterio se mete a aniquilar su vida el que se mete al adulterio tiene que ser falto de entendimiento escuche esto ¿qué pasa? corrompe su alma su alma su alma el que tal hace heridas y vergüenza y ensayará su afrenta con ir a la iglesia lo arreglará fíjalo bien usted su afrenta nunca será borrada voy a ir al Nuevo Testamento cuando Pablo miró estas cosas él amplió esto el capítulo 6 de primera de Corintios ahora Pablo no solo lo lleva al adulterio Pablo toma esas escrituras y mire a donde lo lleva dice el versículo 18 huir de la fornicación cualquier otro pecado cualquier otro pecado como dijo el sabio Solomón si robas te quitan todo puede que pierdas tu casa todos tus animales tu dinero pero eso no más eso no más pasa te va mal te agarras y te descubren te agarran a golpe lo que sea o pagas siete veces ya Pablo dice lo mismo cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo más el que fornica el que entre en una relación sexual antes del matrimonio contra su propio cuerpo peca simplemente es porque ha decidido ser el verdugo ser el villano ser el destructor de su propia vida ¿se da cuenta? porque Pablo era un verdadero mensajero Pablo sacó ¿de dónde sacó el nuevo testamento? del antiguo y Pablo enseñó a su iglesia eso ¿usted cree que una gente que entiende esto? ¿va a querer hacer eso? no porque entiende lo que va a pasar piénselo uno dice voy a tener hijos voy a colocarlos bajo maldición voy a colocarlos ve usted a la muchacha viene alguien mira le dice la joven mira que sí que te amo relación antes del matrimonio y dices que lo amas cuando estás aniquilando su vida corrompiendo su alma y exponiéndole al juicio allá ante Dios ese es amor cuando alguien viene a proponerle eso simplemente es porque el diablo ha decidido aniquilar su vida ¿cuánta gente arruina su vida? porque no entiende las verdades de la palabra las leyes que Dios ha puesto cualquiera puede decir yo no creo que sea eso es lo mismo que alguien dijera pues yo quiero que el sol mañana salga a las doce del día no las seis él puede gritar saltar y decir no acepto que salgan las seis pero no diga lo que diga Dios ya estableció sus leyes y nadie lo puede cambiar entonces por eso ¿por qué la persona se lanza a eso? y cuando uno le muestra estas cosas hoy algunos hasta podrían ponerse tristes ¿por qué? por causa de falta de sabiduría porque la sabiduría simplemente le hace salir fuera de todo error fuera de toda cosa errada entonces cuando miramos estas cosas vemos por la palabra de Dios lo terrible que era el adulterio por eso nada más por adulterio el mundo se arruinó el mundo cayó ¿qué hace? come limpio mi boca y dice no he hecho nada ¿a quién puede? al hombre puede engañar al hombre puede engañar a la mujer ¿no? puede engañar a la iglesia al predicador pero no a Dios ¿qué has hecho? la serpiente me engañó y yo comí muy bien muy bien le dijo entonces ahora sí el mundo cayó el mundo cayó y Dios casi no habló nada de esa generación simplemente mostró el resultado de sus dos hijos ¿sí? ¿cómo quedó el primer hijo del adulterio? ¿cuál fue el primer hijo? el primer hijo en la Biblia producto del adulterio Caín ¿podía Caín un hijo del adulterio ser adorar a Dios? ¿ah? esa es la Biblia ¿se da cuenta? por eso eso queremos conocer por eso cuando estamos hablando del trono de Satanás espere, espere no es un tema simple por eso hemos tratado de colocar todas las otras cosas ahí para luego ir por este tema ¿sí? entonces cuando nos damos cuenta ahí ¿cómo es que? ¿qué es lo que pasó? una de las cosas más terribles por eso Pablo es la abornicación y adulterio simplemente es algo que Dios nunca va a tolerar cualquier otro pecado dice está fuera del cuerpo cualquier otro error que cometas es fuera de tu alma de tu mundo de tu relación con Dios puede decir ladrón o si fuma cualquier cosa le va mal en su salud pero hermanos la abornicación y el adulterio ¿sí? entonces entendemos esas cosas por eso es que cuando en Génesis dijo la mujer la serpiente me engañó y comí muy bien ahora sí los botó fuera de la edén ¿cuál fue la caída? adulterio por eso de cuenta vivimos en un mundo donde el matrimonio ya casi no vale nada la gente dice no nos comprendemos me divorcio estudie la historia de todos aún de los hombres en este mundo mientras ellos tomaron la decisión de mantenerse fieles a sus esposas por eso lo dice el sabio a Solomón permíteme ir aquí por ver capítulo 5 donde está toda la bendición observe el versículo 18 versículo 18 5-18 sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud si te vas a alegrar que sea con ella Dios ya decretó eso ¿sí? permíteme leer otra escritura como Dios observa ahí este es el profeta Malaquías capítulo 2 profeta Malaquías capítulo 2 por eso hermano usted muchachos hermanos hermanas piénselo por causa de la ignorancia la gente hizo cuantas cosas erradas no por falta de enseñanza por falta de entendimiento y si usted realmente lo hizo por ignorancia el profeta dijo no está cerrado hasta que no conoce la verdad pero usted lo sabe ¿sí? pero cuando usted conoce estas cosas y lo vuelve a hacer se acabó todo y Dios no puede limpiarlo de algo que usted no sabe que está mal porque cuando usted no sabe algo que está mal usted no se arrepiente de eso usted no llora por eso y si no hay arrepentimiento no hay perdón cuando Jeremías cuando Isaías confesó entonces hubo limpieza y hay mucha gente que hizo todas esas cosas erradas pero como el pastor les solucionó tranquilos recuerde que el pastor ni la iglesia puede solucionar eso usted tendrá que ir y arreglar eso con Dios pero tiene que ser muy sincero en eso entonces aquí observe estas cosas Malaquías capítulo 2 dice el versículo 12 Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciera esto al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos aún al que ofrece ofrenda dice yo lo voy a sacar fuera de escena ¿por qué? y esta dice y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas de llanto de clamor así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano Dios le dice a Israel ya no va a aceptar sus ofrendas no me importa no quiero saber nada con sus ofrendas más diréis ¿por qué? y la gente diría ¿por qué Dios ya no va a aceptar nada? ¿por qué? porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud contra la cual ha sido desleal siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto la peor cosa que puede cometer una pareja es pensar que puede romper ese pacto si la peor cosa estamos mostrando yo estoy mostrando en la Biblia hermanos si hermanos es que tengo problemas es que usted puede tener la excusa que quiera solo son solo excusas porque si usted realmente quiere empezará a entender ¿cómo yo poder hacer que mi hogar marche bien? señor quiero sabiduría como Salomón estuviera buscando sabiduría para hacer que mi hogar marche bien porque usted sabe debe marchar bien no hay otra salida otra salida no hay dice no hay una vez que tú rompes ese pacto dice hagas lo que hagas nunca más yo voy a recibir nada de ti no pero yo hago estoy hago lo otro Dios dice ya no recibiré nada de ti ya no hay conmigo ya no hay tratos ya porque a veces uno dice si lo que pasó en el edén adulterio algo simple no no es algo simple y sabe porque lo explica Dios aquí dice diréis por qué dice el verso 14 porque Jehová ha testiguado entre ti la mujer de tu juventud contra la cual ha sido desde real siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto no hizo él observe donde va Génesis no hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu y por qué uno porque buscaba una descendencia para Dios cuando la gente se va al mundo del adulterio ya no es descendencia para Dios hermanos por qué dice una una sola pareja porque la descendencia de Dios viene con gente leales fieles gente de compromiso gente que no transgrede no traiciona ese pacto del matrimonio ¿se da cuenta? por eso le digo eso en la Biblia es eso usted vaya y mire la historia de todos los hombres mientras ellos lucharon fueron leales a sus compañeras miren Napoleón este gran guerrero él y en piel a su esposa lo amaba y hermano creció y nadie lo podía derrotar en su propósito conquistó casi toda Europa de pronto se le ocurrió que ya no que ya tenemos problemas que no se que que me separo y me voy con otra listo nadie evitó su derrota porque esas leyes son para todo ser humano aquí en la tierra con cualquier personaje sea afuera sea aquí el que rompe ese pacto de ahí en adelante solo va a fracasar si entonces podemos volver ahora si a Génesis entonces digo la serpiente me engañó y comí entonces dice la mujer adultera simplemente dice bueno me engañó comí limpia come limpia su boca dice bueno no he hecho nada solo además nadie lo sabe entonces que le dijo cuando eso ocurrió Dios va y se dirige a la serpiente la serpiente me engañó y comí y uso el profeta para revelar estas cosas proverbios 30 para mostrar que fue adulterio ahí no voy a defenderme mucho en eso porque la mayoría domina ese tema pero para mostrar la forma en la que se abrió lo que pasó en la primera caída entonces cuando nosotros leímos aquí ahora en Génesis 9 dice cambio la desnudez de su padre la única manera y la gente rápido lee y quiere sacar su conclusión solo leyendo eso usted quiere sacar la conclusión correcta vaya a la escritura tiene que haber otra escritura que explique eso que revela eso entonces cuando nosotros leemos eso podemos ir a otra escritura por ejemplo al Levítico que significa ver la desnudez del padre porque era tan malo y porque tuvo que maldecir acá a Canaán se da cuenta aquí la bendición la maldición a quien fue pondré enemistad entre tú y tu simiente la maldición fue para la simiente de la serpiente nunca podía ser un adorador a Dios cuando va aquí en Levítico 18 dice el versículo 8 observe lo que la Biblia dice que significa la desnudez del padre dice la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás porque dice es la desnudez de tu padre es la desnudez entonces que es la desnudez del padre de la mujer del padre entonces la mujer la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás es la desnudez de tu padre más claro otra escritura capítulo 20 el capítulo 20 versículo 11 que hizo este Can dice el versículo 11 cualquiera que yaciere observe cualquiera que yaciere con la mujer de su padre más claro cualquiera que yaciere con la mujer de su padre la desnudez de su padre descubrió que hizo Can la desnudez de su padre que significaba eso según la misma Biblia cualquiera que yaciere con la mujer de su padre la desnudez de su padre descubrió ambos van a ser muertos su sangre será sobre ellos es tan malvado eso entonces al entender ver lo que eso significa que es lo que pasó Can entró en adulterio con la mujer de Noé entonces automáticamente uno piensa que la mujer de Noé era madre de sus hijos pues no de los hijos de Noé vaya a la Biblia génesis capítulo profeta como abre el misterio profeta dice Caín no es hijo de Adán porque muéstreme la Biblia que lo diga si la Biblia no lo dice porque Noé ahora vamos a mirar aquí que dice de esta mujer y de los hijos de Noé génesis capítulo siete oleamos el capítulo seis dice el versículo diecisiete y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que hay espíritu de vida debajo del cielo todo lo que haya en la tierra morirá génesis seis versículo diecisiete donde Dios le avisa que va a acabarse todo la raza humana versículo dieciocho dice más estableceré mi pacto contigo escucha esto entrarás en el arca tú tus hijos escuche tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo para nada relaciona a la mujer de Noé con los hijos de Noé miremos ahora el capítulo siete para que ustedes vean este mismo punto como lo enfoca Dios dice el versículo doce génesis siete doce hubo lluvia sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches en este mismo día entraron Noé Sem Cam y Jafet hijos de Noé no hijos de Noé los junta ahí y luego dice la mujer de Noé aparte y luego las tres mujeres de los hijos de él en el arca entonces dice el capítulo ocho seguimos leyendo este punto de Génesis capítulo ocho versículo quince entonces habló Dios a Noé diciendo sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo ninguna escritura relación del parentesco de Noé de la mujer de Noé con los hijos de Noé entonces eso es lo que estamos leyendo nosotros entonces si nada más leemos la Biblia nos damos cuenta que es lo que pasó pues hubo adulterio entre Cam y la mujer de Noé pero para probar esas cosas hay más datos en la Biblia queremos ver cómo leyó el profeta esta escena y esta historia qué dijo el profeta de esto no más seguro qué dijo el profeta de estas cosas y para ello usted va a encontrar muchos mensajes que el profeta dice la simiente de la serpiente si pasó en una de las mujeres no pero no pasó pues físicamente por cuanto entraron ocho y salieron ocho si y estaban un año pero aquí la Biblia en el mensaje preguntas y respuestas en el culto de preguntas y respuestas parte 2 del 23 de del 8 el 23 de agosto del 64 23 del 8 del año 64 preguntas y respuestas 2 mario que usted luego vaya a leer y usted mismo toque este tema si no que que Noé fue violado que esas cosas piensen son blasfemias por eso tenemos la Biblia y luego estamos mirando el mensaje pero luego ver porque entonces Dios porque entonces de ahí en adelante Dios empieza a mostrar el plan del diablo con Enrod dice aquí párrafo 230 párrafo 230 escuche esto párrafo 230 ahora la iglesia los creyentes nominales como Lot van a pasar por el periodo de la tribulación ven y van a ser salvos como si hubiera sido por fuego Noé pasó por el periodo de la tribulación fue llevado por encima de él ahora está Noé pasó fue llevado por encima de los juicios por el arca salió en Génesis 8 pero luego dice salió con Cam mire el profeta donde pone su ojo salió con Cam ¿quién contaminó la tierra? ¿qué? otra vez ¿por qué otra vez? porque la primera vez ¿quién lo contaminó? la serpiente entonces otra vez contaminó la tierra Cam ¿no? mensaje mensaje de simiente la serpiente la serpiente mensaje de simiente de la serpiente estoy dando los datos a ustedes para que ustedes rápido puedan leer esto mensaje de simiente de la serpiente párrafo 221 párrafo 221 estamos tomando nuestro hermanos porque cada creyente debe conocer esto esto usted lo debe conocer su fe ¿cómo va a ser correcta si no sabe lo que pasó? y no tenemos que inventarnos nada porque ya está en el mensaje entonces dice párrafo 221 pero ven párrafo 221 de mensaje simiente de la serpiente dice pero ven donde la simiente de la serpiente ven de donde la simiente de la serpiente que era la simiente de la serpiente adulterio porque cuando nosotros leemos la biblia sin entendimiento pensamos que la simiente de la serpiente era una raza por eso dice pasó en el arca entonces tiene que haber pasado alguna mujer embarazada algo es que la simiente de la serpiente no es raza simiente de la serpiente es adulterio cuando cualquier joven cualquier hombre cualquier mujer quiere irse en el mundo del adulterio simplemente se va al mundo de la simiente de la serpiente entonces el profeta dice que es la simiente de la serpiente adulterio lo están siguiendo dice adulterio con Eva muy bien tenemos ahí ahora si vamos a ir más claro como el profeta nos lleva por la biblia lo que pasó ayer con los días de noé para eso tome nota si lo tiene el mensaje bien el futuro hogar del novio celestial y la novia terrenal el futuro hogar del novio celestial y la novia terrenal mensaje el futuro hogar del novio celestial y la novia terrenal cada uno tiene su idea piénselo a veces uno escucha gente del mensaje hermano uno dice incluso predicadores del mensaje predicando que noé por ahí adulterio que tienen el mensaje no tienen por qué decir otra cosa tienen la biblia observe mensaje el futuro hogar del novio celestial y la novia terrenal párrafo 466 párrafo 466 el profeta se va a encargar específicamente de mostrar lo que pasó con noé y nos mire de la manera en que nos va a llevar párrafo 466 observe después de que noé salió del arca que es eso génesis 8 estoy leyendo el párrafo 466 después de que noé salió del arca fíjense que se le dijo a noé después de que salió del diluvio después de que él salió del arca fíjense fíjense bien en otras palabras pongan atención abran sus ojos a lo que se le dijo a noé después de que salió del diluvio y fíjense dice fue exactamente como fue con adán antes el profeta va a poner a adán y a noé quieren entender lo que pasó con noé pues dijo vamos a mirar pongámoslo dice a adán fíjense lo que se le dijo y ahí es donde vamos a la biblia a ver que se le dijo a los dos porque según el profeta se le dijo lo mismo a los dos a ver Génesis 9 Génesis 9 miremos lo que se le dijo a noé y luego vamos a ver si se le dijo lo mismo a adán esa es la fórmula que el profeta está mirando estas cosas Génesis 9 es importante entender esto para recién entender porque el plan con Nimrod Génesis 9 bendijo Dios a noé y a sus hijos escuche dice les dijo a noé y a sus hijos les dijo observe y preste atención a lo que Dios le dijo a noé y a sus hijos les dijo que fructificar y multiplicar o si llenar la tierra y el profeta dice no pone el énfasis en lo que le dijo a los hijos sino en lo que le dijo a noé que le dijo fructificad y multiplicados y llenad la tierra vamos a ver si le dijo a Adán lo mismo Génesis 1 versículo 27 Génesis 1 versículo 27 creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó y los bendijo Dios a los dos y les dijo que fructificad y multiplicados y llenad la tierra hizo juzgarla fructificados y multiplicados y llenad la tierra entonces el profeta entonces el profeta dice fíjense donde está la clave en lo que Dios le dijo a Noé y a Adán le dijo lo mismo hasta ahí estamos muy bien vamos a mirar ahora si Génesis 5 para mirar si Noé cumplió con eso Dios le dio una orden fructificate Adán miremos entonces si Adán hizo eso Génesis 5 este es el libro de las generaciones de Adán el día en que creó Dios al hombre semejanzas Dios lo hizo varón y hembra los creó los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen llamó su nombre Zed y empieza a mostrar su genealogía de Zed vino fulano de Zed y así hasta Enoch entonces Adán cumplió la voz de Dios ahora vamos a ir a Génesis 10 ponemos desde Génesis 9 en el primer capítulo en el primer versículo hemos visto la orden que Dios les da les dice el versículo 7 de Génesis 9 una vez más mas vosotros fructificad y multiplicados procread abundantemente en la tierra y multiplicados en ella es la orden que Dios le da vuelve a confirmar a Noé y luego Génesis 10 observe dice estas son las generaciones de Noé Zen, Cam y Jafet eso es lo mismo antes del arca y salieron del arca a quienes nacieron hijos después del diluvio y empieza los hijos de Jafet Jafet Gomer Magog Adai Jabán Tubal Mesec y Diras y luego el versículo 6 todo eso se ocupa de los hijos de Jafet Jafet se multiplicó tal como Dios lo ordenó Cam versículo 6 los hijos de Cam Cud Midraim Fut y Canaán Cam también se multiplicó y luego versículo 22 los hijos de Sem fueron Elan Asura Faxal Lud Aram y continúa búsquelo por toda la Biblia no hay hijos de Noé después del diluvio y Dios dice ahí está la clave porque a ambos a Noé y a Adán Dios le dio la misma orden Adán tuvo su genealogía los hijos de Noé menos Noé no tiene genealogía después del diluvio entonces el profeta dice fíjense lo que Dios le dijo a Noé después del diluvio exactamente como fue Adán antes después de que él salió en la nueva tierra les dijo multiplicados y llenad la tierra después de la inundación fíjense dice Noé debía ser fructífero por la Biblia tenemos una orden de Dios que Noé debía ser fructífero después del diluvio y no lo hizo si es el secreto dice Noé debía ser fructífero llenad la tierra como Adán en el principio está claro ¿Se da cuenta? Satanás sabe como arruinar la raza allá había solo una pareja fue lo arruinó Dios no pudo decir casi nada de esa generación pues le digo Génesis 3 la caída Génesis 4 caí en Yahvé Génesis 5 genealogía Génesis 6 simplemente hace el arca para acabar con todo el punto aquí aquí hay cuatro parejas y Satanás va a hacer su asalto para contaminar la tierra otra vez para evitar que Dios pueda obrar y traer la redención traer lo que dijo en Génesis 3.15 crecimiento de la mujer y cuando Dios empezó a tratar con Noé y el diablo vio para todo era Noé 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 simplemente él como es experto en razonamiento dijo por Noé va a hacer la cosa por lo tanto planificó su ataque exactamente como la serpiente a la mujer de Dan lo mismo aquí a la mujer de Noé ¿cuál fue la diferencia? Adán tomó su mujer otra vez Noé ya no la tomó y Dios no le reclamó porque Noé estaba haciendo bien Dios le hubiera reclamado Noé estoy molesto no me has obedecido yo simplemente no lo reclamó porque él está haciendo lo correcto no tomó una mujer adulterada ¿se da cuenta? entonces el profeta dice ¿qué es? ¿qué pasó? él debería ser fructíble y debería llenar la tierra como Adán en el principio ahora pueden ustedes dice ustedes pueden ver exactamente aquí pueden ver dice pueden ver lo que pasó él debía multiplicarse párrafo 4.67 Adán debía de multiplicarse y llenar la tierra ¿es correcto? Noé también debía después de que él se entró a una nueva tierra el mundo fue destruido debía de multiplicarse y llenar la tierra ¿lo captan? ¿qué pasó? cuando el asalto de Satanás a la mujer de Adán entonces vino la maldición el producto del adulterio ¿quién fue? Caín entonces la maldición vino sobre Caín la marca de la bestia sobre Caín y todos los juicios sobre Caín porque era producto del adulterio y después del diluvio todos los juicios también hay sobre un hijo Canaán la maldición sobre Canaán los juicios sobre Canaán y Dios cuando sacó a Israel de Egipto le dijo con el mire, mire vuelva a Génesis capítulo 10 dice el versículo 6 los hijos de Cam Cusmi, Reifut y Canaán el que recibió la maldición pero luego usted vaya al versículo 15 sigamos a Canaán rastreamos a Canaán aquel que fue maldecido ¿qué pasa con él? Canaán engendró a Sidón su primogénito a Jet al Jebuseo al Amorreo al Jeljeseo al Ebeo al Araseo al Sineo al Arbadeo al Semareo al Hamateo ¿quiénes son estos? vaya a Génesis 15 cuando Dios va a levantar ¿qué pasó? guerra entre Caín y Abel ¿por qué? ¿no? uno se da ve usted en la voluntad de Dios el otro producto del adulterio cuando aquí el producto del adulterio es Canaán no hay otro porque no lo no lo puede maldecir solo un hijo un hijo del adulterio viene con maldición así como en Génesis 3 igual aquí entonces cuando nosotros encontramos aquí dice Canaán trajo a ese en Aleveo al Jebuseo al Araseo y así cuando Dios habla con Abraham le dice quiero levantar una nación de ti en Génesis 15 dice ellos estarán en Egipte en un país 400 años de esclavos pero luego yo juzgaré y los traeré aquí dice el versículo 16 Génesis 15 16 y en la cuarta generación volverán acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad de la morreo hasta aquí ¿no? dice el versículo sucedió dice que puesto el sol y ha oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el gran río hasta el río grande el río escuche esto la tierra de los eneos de los eneseos de los almoneos de los eteos de los fereceos de los refahitas de los amorreos de los cananeos de los ejeseos de los jeboceos que son los descendientes de Canaán y Dios los sacó a Israel vino un profeta como Moisés para ponerlos frente a la simiente de Canaán la simiente ¿qué es? después que el adulterio vino a la escena Dios ya no tomó no trató con Noé Dios tomó a la familia de Sem el diablo se equivocó por eso le digo el diablo lanzó un golpe porque pensó es con Adán la cosa pero Dios ya tenía en su mente escondido su secreto Dios iba a tratar con Sem y de ahí vino el mundo de Abraham y cuando llama a Abraham para ser una nación ¿para qué? para que acabes traigas juicio te lees contra la simiente ¿si? de Canaán del cananeo ¿qué le dijo Dios? ya usted puede ver como Dios dio las leyes dijo con las demás naciones tú puedes hacer pacto puedes, puedes, puedes y se rinden y todo por el estilo pero no con el cananeo ¿si? usted en deuteronomio no want ¿si? usted en deuteronomio ¿se? no ¿si? ¿se? Está en Deuteronomio creo, ¿no? Con todas las demás naciones Puede ser guerra si se rinden bien Pero no con las naciones que están en tu tierra Bueno, y leemos eso, ¿ya? Para avanzar Entonces Rápidamente Volvemos aquí Bárrafo 467 Del mensaje El futuro del hogar del novio celestial y la novio terrenal Adán debía multiplicarse y llenar la tierra ¿Es correcto eso? Noé también debía después de la nueva tierra Después de que el mundo fue destruido Debía de multiplicarse y llenar la tierra ¿Lo captan? Ahora No pueden ver lo que Escucha esto No pueden ver lo que la simiente de la serpiente es ¿A dónde lo está colocando? En Noé No pueden ver lo que la simiente de la serpiente es Dice ¿Dónde está? Dice Noé no fue fructípero No pueden ver lo que la simiente de la serpiente es ¿Qué llenó la tierra? ¿Lo captan? Entonces ¿Qué llenó la tierra? La simiente de la serpiente ¿Cuál tierra? La tierra de la promesa ¿Quién lo llenó? La simiente de Canaán No pueden ver Dice ¿Quién debería haber llenado? La simiente de Noé Pero no pueden ver Dice ¿Qué llenó la tierra? La simiente De la serpiente ¿Qué llenó la tierra? Dice ¿Lo captan? Muy bien ¿Ven ahora ustedes? Dice Ahora Dice ¿Cómo Satanás llegó a Eva? Por eso La muerte ha reinado Sobre la tierra de ese entonces ¿Ve? Y sobre las bestias Y sobre la mósfera Todo ha sido maldecido Por causa de ello Esa es la maldición Porque Satanás llegó a esto Primero Primero llegó a Eva Primero llegó a esto En los días de Noé Por eso no fue Fructípero Entonces ¿Pero qué es? ¿Qué es lo que pasó? Se da cuenta Que en esos días Dios habló poquito Desde Adán Hasta el juicio Dos mil años ¿Se da cuenta? Desde la caída Génesis 3 Tres capítulos Pero Cuando tomó Después de la caída Tomó ¿A quién? A Sem Rastreamos su genealogía Observe En el capítulo 10 De Génesis Dice aquí Los hijos Versículo 22 De Génesis Versículo 21 También le nacieron hijos a Sem Padre de todos los hijos De Eber Hermano mayor de Jafet Los hijos de Sem Fueron Elam Azur, Afraxad Lud y Aram Y los hijos de Aram Uz, Jul, Jeter Y más Afraxad Engendró a Sal A Sal Engendró a Eber Y a Eber Nacieron hijos El nombre del uno Fue Pelek Porque esos días Fue de la partida La tierra El nombre de su hermano Fue Joktan Entonces Avanzamos ahora Para que usted vea En Génesis capítulo 12 El 11 El 11 Aquí es donde Dios Va a empezar El nuevo trato Con la familia Génesis 11 10 Estas son las generaciones De Sem Sem De edad De 100 años Engendró a Arraxad Dos años después Del diluvio Vivió Sem Después que engendró A Arraxad 500 años Engendró hijos e hijas Arraxad Vivió 35 años Engendró a Sala Vivió a Arraxad Después que engendró A Sala 403 años Y engendró hijos e hijas Sala Vivió 30 años Y engendró a Eber Y vivió a Sala Después que engendró a Eber 403 años Y engendró hijos e hijas O sea, empieza a dar la genealogía ¿No? De Sem Hasta donde lo lleva Eber vivió Dice 34 años Y engendró a Pelek Y vivió a Eber Después que engendró a Pelek 430 años Y engendró hijos e hijas Verso 18 Pelek Vivió 30 años Y engendró a Reo Y vivió a Pelek Después que engendró a Reo 209 años Y engendró hijos e hijas Y Reo Vivió 32 años Y engendró a Serú Vivió a Serú Después que engendró Vivió a Reo Después que engendró a Serú 207 años Y engendró hijos e hijas Serú vivió 30 años Y engendró a Nacor Vivió a Serú Después que engendró a Nacor 200 años Y engendró hijos e hijas Nacor vivió 29 años Y engendró a Tare Vivió a Nacor Después que engendró a Tare 119 años Y engendró hijos e hijas Luego dice Tare vivió 70 años y engendró a Abrán Anacor y Arán Estas son las generaciones de Tare ¿No? ¿Hasta dónde llega? A Abrán Observe Desen, viaja y nos coloca en Abrán En el capítulo 11 Desde el 11 que aparece Abrán Desde el capítulo 11 hasta el capítulo 50 Se ocupa, Génesis solo se ocupa de Abrán De Isaac, de Jacob Y de José ¿Sí? De Abrán, Isaac, Jacob, los patriarcas Y de José, la vida de José Son Pero tengo como casi 40 capítulos Para hablar de esta nueva familia De esta nueva raza ¿Por qué? El plan de Dios Que había dicho en Génesis 3.15 Yo traeré la simiente de la mujer Lo cual todos saben que era el Mesías Para acabar con la caída Para acabar con este mundo Que entró el adulterio Que sacó fuera de escena El reino de Dios Pero no podía traerlo Cuando Adán tomó la mujer Que cayó en el adulterio No podía traerlo por Noé ¿Pero cuál fue la diferencia con Noé? No, ella no tomó esa mujer Pero Dios tomó a Sem Y de Sem llegó a Abraham ¿Se da cuenta? Y hubo dificultades para continuar La promesa Hubo esterilidad de Sara Y problemas Y todo ello Y la simiente Y fue difícil traer a escena Tuvo que ser sobrenatural Completamente Una familia sobrenatural Para traer a escena Génesis 3.15 La simiente De la mujer Entonces ¿Ve? Cuando el diablo falló Ahí en ese ataque No le funcionó Como debería ser Si contaminó la tierra Otra vez Y otra vez la tierra Se pobló por el canario Por el mundo del adulterio Estamos hoy en ese día El matrimonio no vale nada ya ¿Se da cuenta? Más bien es algo raro Que alguien nada más No se separen Porque no entienden Las leyes Que hay contra eso Las desgracias Que hay contra eso Entonces Al no Pero no funcionó Como Satanás Quería evitar Que evitar Que haya una forma Con la que venga Esta simiente de la mujer Entonces automáticamente Dijo Noé Asaltó a Noé Y no era por Noé ¿Se da cuenta? Entonces ¿Sí? Usó a Acán Arruinó a Noé Arruinó a Acán Dijo Estos pueden ser Y no era Entonces Dios Tomó a Asén Y cuando vino Esta simiente Dios ya tiene Esa familia ahí Entonces Dice Génesis 12 Dios le dice a Abraham Jehová Había dicho a Abraham Vete de tu tierra Y tu parentera De la casa de tu padre De la tierra Que te mostraré Y haré de ti De una acción grande ¿No? Entonces Ellos fueron sacados De Babilonia ¿De dónde Dios Los está sacando Abraham? De Babilonia Lo está sacando Abraham de Babilonia Pero Babilonia ¿Ve usted? Era el lugar Que había fundado ¿Quién? En Rod ¿Por qué ahora El nuevo plan Con En Rod? Porque falló Lo otro Pese que hace Un gran daño Pero no evitó Que hay en la tierra Una familia Por la cual Dios Puede obrar Y Dios Va a tener su plan Va a hacer de ti Una nación ¿No? Y luego Empezó a Prometer Que de uno De sus hijos De Jacob De Judá Iba a traer de regreso El reino otra vez El centro Iba a venir por Judá Y luego de Judá Reveló que sería Por David Empezó a revelar Que Génesis 3 Y dice Dios no va a perder Dios lo va a traer a escena Y el diablo sabiendo ¿Ve usted? Lo que ha pasado Entonces hizo un nuevo Un nuevo plan Un plan Su plan continuó Y ahí es donde entra Génesis 11 Ahí es donde entra Ninrod Ahí es donde entra Ninrod El nuevo plan Del enemigo Entonces Tomó a Ninrod Y decía Génesis 10 ¿No? Tomó a Ninrod Y la Biblia Empezó a dar datos De este Ninrod Y él es el que fundó Babilonia Y Babilonia Llegó a ser El mundo del reino De Satanás Hasta ahí estamos ¿Ya? Muy bien Ahora si Regreseamos un poquito A la edad de Pérgamo Otra vez Para que usted vea Por qué este plan Ahora de nuevo ¿Se da cuenta? Porque el otro Simplemente No funcionó Como debería Su profeta dice Se pobló Se pobló ¿Ve usted? Piénselo Se pobló otra vez La tierra Con la simiente De la serpiente Y Dios Le levantó De esta familia Para hacer guerra A esa Familia Entonces ¿Se da cuenta Cuando a Israel Iba mal? Cuando se unía Con el cananeo ¿Cuándo le fue mal Al mundo En los días De Noé? Cuando se unieron Con las hijas De Caín Entonces Dios no toleraba Dios no toleraba Ese tipo de unión Le dijo No Tú tienes que destruir Por completo No dejes Ni un niño No dejes nada Acaba con todo Ahí de que te unas Con ellos Con los demás pueblos Si dijo Hago tributario Pero menos con ellos Entonces Cuando vemos aquí Entonces el profeta dice En Nimrod Bajó esto ¿Qué bajó a Acán? Acán bajó El deseo Del adulterio Como bajó La serpiente El deseo Del adulterio Era el plan Para contaminar Entonces cuando Tomó a Acán Bajó ese deseo Del adulterio Y entró Y nos muestra La Biblia Lo que hizo Si Pero como eso falló Ahora baja Un nuevo deseo A Nimrod ¿Y cuál era eso? Ese deseo estaba Tres cosas Muy bien Entonces Siendo que ahora Dios tiene un pueblo Tengo que edificar Una ¿Qué? Una nación poderosa Porque sabía Que la guerra viene Porque Dios dijo Habrá enemistad Habrá guerra Habrá batalla Entre tu simiente La simiente de la serpiente Y la simiente que viene por la mujer Y esa simiente de la mujer Iba a venir por una familia Por la familia De Sem Por la familia De Abraham Y cuando Satanás sabe Que viene esa guerra Entonces vino a Nimrod Quiero ser una Nación poderosa Quiero ser algo seguro Que cuando Dios me ataque No pueda ser derrotado El diablo hizo ese plan ¿Se da cuenta? Entonces el primero Aquí es donde Va a tomar lugar estas cosas Entonces decía el párrafo 112 Él quería edificar una nación Nimrod Una nación poderosa Lo cual lo hizo Quería propagar una religión Lo cual lo hizo Quería hacerse un hombre Lo cual también lo hizo Entonces Sus hechos fueron tan monumentales Que el reino de Babilonia Fue llamado la cabeza de oro ¿No? De todos los gobiernos del mundo Ahí empezó De todos los gobiernos del mundo Todos los reinos Que Satanás iba a liderar Babilonia llegó a hacer esa cabeza de oro Y se da cuenta que son solo cuatro Satanás logró hacer de Babilonia Que empezó con Nimrod Logró el control mundial Pero una vez que llega a Roma Ahí termina Y se va a encontrar con el reino De la piedra cortada sin mano Y se da cuenta que no va a poder resistir Sus fortalezas Entonces Está probado que su religión Logró prominencia por el hecho De que las escrituras Lo identifican completamente A Satanás Según Isaías 14 Y Apocalipsis 17 y 18 Por medio de la historia Podemos probar Que invadió al mundo Completamente Y que es la base De todo ese sistema De idolatría Y tema de mitología Aunque los nombres De los dioses Varían en las diferentes tierras Según el idioma del pueblo Es bien conocido Que se hizo un nombre Para sí mismo Y para sus seguidores Porque durante el tiempo Que esta edad Presente y continúe Hasta que Jesús Escuche esto Hasta que Jesús Se presente a sus hermanos Los 144.000 Él, Satanás Será adorado y honrado Pero en la persona de Nimrod Ahora el objetivo Lo único que Satanás busca Lograr que él Se coloque como dijo En Isaías 14 Como Dios Ese era su objetivo Entonces Pero eso va a tomar lugar Será adorado y honrado Hasta que Jesús Se revele a sus hermanos ¿No? Pero en la persona de Nimrod Aunque dice Aunque bajo un nombre Diferente al de Nimrod Y en un tiempo Un poco diferente Donde fue adorado Originalmente Entonces el profeta dice De ahí en adelante Satanás se propuso Tomó un hombre Y con ese hombre Empezó un plan Y Nimrod Rindió toda su capacidad Al plan del diablo ¿No? De ahí en adelante Satanás buscó Desviar el enfoque Del plan de Dios Que era divino Del mundo del creador Al mundo de la creación Entonces el plan del diablo ¿Qué era? El plan del diablo Era desviar la adoración Del creador Del creador hacia la creación Del creador Hacia la creación De Dios Hacia el hombre De ahí en adelante Satanás trabajó Para lograr El ser adorado Por la vía del hombre Entonces todo el trabajo De Satanás es La adoración al hombre Vamos a mostrar eso Aquí en todo lo dicho Del profeta Ahora Aquí es donde usted Tiene que trabajar un poco Porque todos los datos En su mayoría Los datos El profeta Lo está sacando De la recopilación Que hizo Alexandre Islo De las dos Babilonias de Islo Él juntó Todos los historiadores Y todos los datos Que el profeta Va a sacar En su mayoría Están en las dos Babilonias de Islo Usted Vaya y lea A partir de la página 30 En adelante Usted va a empezar a mirar ¿No? Cómo se empieza a desenvolver Este plan De Satanás Por la vía de Nimrod Y el profeta Va a resumir todo eso Aquí en esta edad De Pérgamo Y lo colocó aquí Siempre me preguntaba ¿Por qué? Pero vamos a mirar Estas cosas Entonces El profeta dice En el párrafo 113 Siendo que la Biblia No registra los detalles ¿No? La historia De estas otras naciones Que tomó lugar allá Dice Pues será necesario Escudiñar los antiguos Registros seculares Para hallar nuestra respuesta A esta pregunta ¿Cómo es que Pérgamo Llegó a ser el centro De la religión satánica De Babilonia? ¿No? Queremos hallar eso ¿Cómo es que Pérgamo Llegó a ser el centro De esta religión satánica De Babilonia? Entonces iremos Al párrafo 114 Las mayores fuentes De información Serán los registros De la cultura egipcia Y griega ¿Y por qué? Porque dice La razón de esto Es que Egipto Recibió De los caldeos O lo de los babilonios La ciencia Y las matemáticas Y Grecia La recibió de Egipto Entonces ¿Cómo podemos hallar Todo lo que pasó En Babilonia? En Egipto Se estableció Y en Grecia ¿Sí? Entonces él va a ir A mirar Todo este tipo De historia Entonces miremos Cómo tomó lugar esto Adelantémonos Un poquito Luego volvemos por acá Vamos a leer aquí Nada más Y luego regresamos El párrafo 134 De la edad de Pérgamo Dice Siendo que hemos descubierto Quien es Ninus Ahí vamos a ver Quien es ese Ahora Es necesario descubrir Quien era el padre De este ¿No? Porque Ninus era Ninrod Ahora Ninrod Dice de ahí en adelante Iba a ser adorado ¿No? La adoración iba a pasar De Dios al hombre ¿No? Satanás no podía ser adorado Directamente Pero iba a tomar un hombre Que quisiera adoración Entonces Ninrod Nació en él El deseo de ser adorado El deseo de ser honrado Por su prójimo El deseo de ser venerado Por su prójimo Nació Por la vida de Satanás Lo colocó ¿Dónde? En Ninrod En Ninrod fue el origen De toda la soberbia De todo el orgullo De toda la jactancia De que el resto de sus prójimos Le rigan a él culto Entonces dice aquí Según la historia Es Bel El fundador de Babilonia Según toda la historia ¿Quién fundó la Babilonia? Bel El fundador de Babilonia Se debe notar aquí Que Bel Fundó la ciudad En el sentido De que él la comenzó La obra Él comenzó La obra entera Pero fue su hijo Ninus Quien la estableció Y fue su primer rey Pero según la escritura Según la Biblia El padre de Ninrod Fue Cus Y Cus engendró a Ninrod Según la Biblia No solamente es cierto eso Sino Que hallamos Dice Que el significado Que hallamos Que Cam Engendró a Cus Esa es la Biblia Ahora dice Pero en la cultura egipcia Bel es llamado Hermes Y Hermes quiere decir El hijo de Cam Porque escúchete las cosas En toda nación Desde ahí en adelante Hoy día Hoy día En toda nación Bajo el cielo Encontramos Todo tipo de Dios Con diferentes nombres Con diferentes nombres Y el profeta va a mostrar Que todos En realidad Es el mismo Ninrod Todos esos dioses Sigue siendo el mismo Ninrod Porque el plan de Satanás Buscó de ahí en adelante Que la gente Toda la raza humana Desvíe su atención De temor a Dios De respeto a Dios De adoración a Dios Satanás trabajó Para que lo desvíe Hacia el hombre Por la vía de Ninrod Hacia su prójimo Por eso usted va a encontrar Que hoy El hombre solo considera Lo que el hombre dice Esa es la unción Que está en la tierra El hombre solo considera Lo que el hombre dice Y no considera Lo que Dios le dice Por eso la Biblia No es conocida hoy La Biblia no es aquello Que la trae Porque la unción Que estuvo en Ninrod Ahora se esparció La unción que estuvo En un solo hombre Ahora se esparció Por toda la tierra ¿Para qué? ¿Se da cuenta? Ninrod solamente Quería hacer conocer Dice su religión de él Sus ideas de él Y esa unción Viene que el hombre Nada más quiere hablar Lo que a él se le ocurre Lo que él dice Yo pienso Me parece Yo creo Yo digo Yo y yo y yo Pero esa forma de actuar Y de hablar Vino en Ninrod empezó Ahí tuvo su origen ¿Se da cuenta? Y hoy día Se ha establecido En gran manera Hasta punto Que Satanás ha logrado Lo que siempre quiso Con Ninrod Ser adorado como Dios Entonces Por eso que la gente Ya no presta atención Dice a ello Entonces ¿Qué significaba Hermes El hijo de Cam? Según la historia Hermes fue El gran profeta De la idolatría Él fue el intérprete De los dioses Otro nombre Por el cual también Es llamado Fue Mercurio En Hechos 14 En Hechos 14 Cuando Pablo Estaba allá Dice En Hechos 14 Observe Bueno Estamos bastante avanzados En el tiempo Pero dije Que no vamos a Acelerar Porque Esto debe Ser conocido En Hechos 14 Cuando Pablo Dios está en mí Dios está en mí No pueden adorar A Dios Si no me adoran A mí Porque Dios Está en mí Dios ahora Está en la imagen De hombre Lo sembró Lo sembró Sus súbditos Lo creyeron Se preparó Se entrenó Fue impresionante Lo que hizo Y desde ahí Adelante Se sembró En el mundo entero El paganismo Que Dios En forma De figura De hombres No Entonces dijeron Cuando llegaron Y vieron a Pablo Ah no Pues dijeron Este es Que En semejanza De hombres Han descendido A nosotros Y a Bernabé Llamaban Dice Júpiter Y a Pablo Mercurio Porque este Era el que Llevaba la palabra Mercurio Porque Mercurio Era Hermes Era el padre De Dinrod Hermes Significaba Intérprete De los dioses El que podía Interpretar La doctrina De dioses Con Hermes O con Cus ¿No? Empezó La idea De que hay dioses La idea El politeísmo Nació Con el padre De Dinrod Para poder Dar Ve usted Opción A Dinrod Más adelante Como Dios Tuvo que haber La idea De que no Solo hay un Dios Si Entonces el profeta Dice cuando Pablo Llegó y se encontró Con esto Y el evangelio Se chocó con esto La simiente Ahora de la mujer Que es Pablo Por la vía de Cristo Cristo la simiente De la mujer Pero ahora Esa simiente De la mujer Está en Pablo Ahora se encuentra Con este tipo De dioses Que empezó Con Dinrod ¿Se da cuenta? Y quieren ofrecer Los sacrificios Y todo por el estilo Y Pablo convenció A la gente Y les dice aquí Mire lo que dice Pablo Versículo 15 Y diciendo Diciendo Varones ¿Por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres Pero Niro no decía Si soy Dios Semejantes a vosotros Que os anunciamos Que de estas vanidades Os convirtáis al Dios vivo El que hizo El cielo La tierra Y el mar Y todo lo que en ellos hay Y en las edades pasadas Él ha dejado Todas las cosas A todas las gentes Andar en sus propios caminos Que empezó con Niro Niro quería su propia religión Quería establecer Su propio pensamiento Y lo hizo Por eso toda religión Bajo la jefatura Así mismo Sin un testimonio Haciendo bien Dándonos lluvia del cielo Tiempos fructíferos Llenándonos de sustento De alegría En nuestros corazones Diciendo estas cosas Difícilmente logró impedir Que la multitud Y las ofrecidas En sacrificio Estaba la gente entrenada De que Dios Dios Es por la vida del hombre La adoración al hombre La adoración al hombre Se sembró La adoración al hombre Es aquello Por lo cual Satanás Trabajó Y lo inició Con Niro Por eso ahora hermanos Se encuentra en el mensaje Si estableció Esa misma unción De la adoración al hombre Solamente No faltan No faltan de escuchar Quieren ir a la iglesia Escuchar al predicador Escuchar al predicador Pero no les interesa Escuchar al creador Lo único que les interesa Escuchar al hombre Y al hombre Y al hombre Y nunca al creador Eso es lo que Pablo Tuvo que atacar Y destruir ese concepto ¿Se da cuenta? Entonces la gente Uy Y el predicador es contento El pastor dice Él debe cortar eso La gente nunca debe Enfocar su fe En un hombre La fe debe estar Edificada En la doctrina De la Biblia En la doctrina De apóstoles Y profetas ¿Ve? ¿Se da cuenta? Entonces Entonces Uy Un poquito más Nomás por el tiempo Vamos a regresar Aquí vamos a regresar El párrafo El párrafo 116 Observe lo que pasó El profeta dice Mire Siempre es el mismo paralelo Usted va a ver El antiguo testamento Lo mismo aquí Con el nuevo testamento Mire Párrafo 116 Las historias antiguas Estoy del libro De las edades de la iglesia La edad de Pérgamo Las historias antiguas Concuerdan Con la Biblia En que esta religión De Babilonia Ciertamente no era La religión original De los primeros Pobladores de la tierra Después de Noé Después de los días De Noé Dice Los primeros Pobladores de la tierra Su fe no era La que Dinrod Lo trajo por Babilonia Entonces Dice La primera nación ¿Ve? En apartarse De la verdadera fe En el antiguo testamento De la cual Satanás ¿Ve? Estaba liderando Por la vida Dinrod Fue Babilonia Es en la esfera De naciones Y en el nuevo testamento Fue la misma regla ¿Se da cuenta? No siempre Los ciudadanos De Babilonia Eran politeístas ¿Si? Pero después Que Niro Trabajó Entonces una nación Empezó Con el politeísmo Y lo inundó la tierra La iglesia No empezó politeísta Tenían el concepto Que la Biblia decía O Israel El Señor Nuestro Dios El Señor Uno es El más grande Mandamiento de todos Pero una iglesia En Roma Que no empezó Politeísta Con Cuneas Y Andrónico Fue la primera En caer En el nuevo testamento Y esa religión Al caer Al salirse de la doctrina Inundó la tierra Igual como Babilonia Inundó la tierra Con su doctrina De la adoración al hombre Igual Roma hizo lo mismo Entonces Dice aquí No fue Babilonia Si no fue la primera En apartarse Porque No era la religión Original De los primeros Pobladores de la tierra Fue la primera En separarse De la fe original Sin embargo No fue ella misma La original El profeta Empieza a narrar A estos historiadores Como Wilkinson Como Mallet Ellos han probado Según sus conclusiones Derivadas de los documentos Antiguos Que allá Dicen los tiempos De todas las gentes De la tierra Creían E dice eso Y demuestran Que la gente Cuando salió del arco Los primeros Pobladores Creían en un solo Dios supremo Eterno e invisible Quien Por la palabra De su boca Habló todas las cosas A existencia Y que en su carácter Era amante Bondadoso y justo Esa era La fe Y la doctrina De los primeros Pobladores de la tierra El monoteísmo Un solo Dios Entonces Te prometo Están mandando La historia Para mostrar Y probar Esas cosas Porque ese era Aquellos que salieron Bajo la jefatura Y la predicación De Noé Pero Dice el párrafo 117 Como Satanás Siempre Corromperá Todo lo que pueda Eso Esa es Su actitud Hallamos que Está aquí Corrompiendo Las mentes Y los corazones De los hombres Para que Todo el trabajo Es para que Rechacen la verdad Todo el trabajo Es para que Rechacen la verdad Porque Satanás Sabe Dios Va a cumplir Su amenaza Que le hizo a él Traeré Hiciendo La simiente De la mujer Traeré Hiciendo La verdad La verdad De cuán terrible Es el adulterio De cuán terrible Es la infidelidad De cuán terrible Es lo que pasó En el edén De cuán terrible Es lo que pasó Después del diluvio No Entonces Jesús vino Y tocó eso Dijo en el principio No fue así Señor pero Moisés Dijo carta de divorcio En el principio No fue así Siempre al principio Entonces Satanás empezó a trabajar ¿Para qué? Para que la gente Enfoque su oído Enfoque su oído Al hombre Preste su oído al hombre Para que respete al hombre Para que venere al hombre Para que adore al hombre Para que siga al hombre Y de esa manera No podrá prestar la atención A la verdad Que viene del creador A la verdad Que viene del cielo Es un trabajo Que se ha hecho Por miles de años Cuatro mil años Hasta aquí Ahora lo ha logrado Ahora ha adorado Por millones Y no lo saben ¿Cómo Satanás Ha adorado? Cuando el oído Y la atención Del ser humano Solamente está En su prójimo Y no en el creador Observe aquí El libro de Romanos Capítulo 1 Profeta dice Esto es lo mismo Que logró En la iglesia Bajo el primer sello Romanos capítulo 1 Dice el versículo 21 Pues habiendo conocido a Dios Conocían a Dios Ninrod Cus Y todos conocían No eran ignorantes Habiendo conocido a Dios Pero no le glorificaron Como a Dios Ni le dieron gracias Sino que se emanecieron En sus razonamientos Y su necio corazón Fue entenebrecido Profesando ser sabios Le hicieron necios ¿Qué es? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Ninrod? ¿Qué pasó? Los que conocían a Dios Allá Cambiaron la gloria Del Dios incorruptible En semejanza ¿De qué? De imagen De hombre corruptible Ninrod De aves De cuadrúpedos De reptiles Por lo cual Dios También los entregó En inmundicia En las concupiscencias De sus corazones De modo que Se honraron Entre sus propios cuerpos Ya que cambiaron La verdad de Dios Por la mentira Honrando y dando culto ¿A quién? A las criaturas Antes que al creador Esa es la religión Que Satanás Lo planificó Por la vida de Ninrod Como no le funcionó Por el ataque de Cam Él hizo otro plan Para evitar que la gente Reciba la verdad Que Dios enviaría Del cielo Entonces Para que no presten atención A lo que va a venir del cielo Hay que tenerlos ocupados Y atentos A lo que viene del hombre ¿No combatió eso con Jesús? Estaban más atentos A lo que decían los ancianos Y no atentos A lo que decía la escritura Estás quebrantando La tradición de los ancianos Y la tradición de esto Y la tradición de lo otro El trabajo de Satanás Siempre era que el hombre De bien adelante Preste atención A su prójimo Que es de su prójimo Si hermanos ¿Se da cuenta hoy? Que la gente No puede vivir Cualquier problemita Necesito un hombre Necesito el hombre Necesito el pastor Necesito la iglesia Necesito todo al hombre Y nunca dice Necesito la palabra de Dios Es una gran unción Que esté en la tierra Para que la gente No recurra a Dios Para que recurra al hombre Que no le puede ayudar Que una palmadita en la espalda Una imposición de mano Y cualquier cosa No lo va a cambiar Porque ese era el plan Por la abunción del diablo Para que de esa manera La gente evite Oír la verdad ¿Cuál era? Orando Dando culto Dando honra A las criaturas En forma de Imagen de hombre Oh hermanos Yo lo respeto a usted Y la única manera De mostrar mi respeto Es poner delante de usted Lo que ha venido del cielo Y la única manera De que usted muestre Su respeto a cualquiera Y que usted ponga la verdad Que ha venido del cielo Ante su hermano A quien usted ama Fuera de eso No es respeto No es amor No es aprecio Aunque le digan Mira yo te amo tanto Yo te aprecio Yo te voy a ayudar Solo son halagos Y conquistaría el reino Con halagos Estamos mostrando Como empezó esto Yo estoy leyendo el mensaje Bien No hay tiempo hermanos Porque quisiera leerles De las dos Babilonias De los historiadores Es impresionante Como tomó lugar esto Pero ustedes vayan Y lean eso Si Entonces Dice aquí Satanás Él siempre corrompe Eso Decir el párrafo 117 Pero como Satanás Siempre corromperá Todo lo que pueda Hallamos que está corrompiendo Las mentes y los corazones De los hombres Para que rechacen la verdad Para eso Como él siempre Se ha esforzado Por recibir adoración Observe Como Satanás Siempre se ha esforzado Por recibir adoración Como si fuera Dios Y no el siervo Y la creación de Dios Que él es Entonces Él desvió La adoración de Dios Para atraerla A sí mismo Y ser exaltado Ciertamente Él lo logró Su propósito De esparcir su religión Por todo el mundo Esto está autenticado Por Dios En el libro de Romanos 1 Ahí va el profeta Romanos Que he ido a leerle Dice ¿Cómo? ¿Cómo? Dice Lo logró Se lo logró Dice Esparció su religión Por todo el mundo ¿De qué se trata La religión de Nimrod? De que se preste atención De que usted se está emprisionado Y solamente ahí Abierto los ojos La boca Los oídos Todo al hombre Y no a la palabra de Dios Y si alguien viene Y nos muestra La palabra de Dios Medio que no suena bien ¿No? Pero que nos hablen Sus ideas Que nos hablen Ay yo soñé esto hermanos Y también Dios Me ha mostrado esto Para ustedes Dios me ha revelado esto hermanos Ay si el pastor Si solamente le venimos Y demostramos la Biblia Medio que no va a caer bien Por la unción Que hay en la tierra entera En el mundo entero Hay una unción ¿De qué se trata esta religión? ¿De qué se trata? De que el enfoque Este en el hombre Y Nimrod lo logró Dice Él quería una religión Que sea de su propia chura Lo esparció Y lo ha logrado Y está aquí Dice Entonces el profeta dice Ve Va Dice Leamos Para probar eso Si no es así Dice Vamos a Romanos Romanos 1 Y él va a leer lo que yo les he leído Habiendo conocido a Dios No lo verificaron como a Dios Antes se desvanecieron En sus discursos Y por medio de la necesidad De sus corazones Aceptaron una religión corrupta A tal grado De adorar a las criaturas Y no al creador ¿Sabe? Hay algo por lo que debe luchar Cada creyente De completamente Decir Hermano Yo te respeto ¿Si? Si quieres dame un consejo De cómo hacer mi pan De cómo arreglar mi carro De cómo tal vez hacer mi negocio Pero si me vas a hablar De la palabra de Dios Muéstrame la palabra de Dios No me salgas con tu idea No me salgas con tu pensamiento Porque hay una unción en la tierra Para que Satanás sea adorado ¿Cómo Satanás sería adorado? Cuando mi atención Está fijada hacia el ser humano Y cualquier ser humano Tiene que cuidar eso Pablo dijo Yo me he propuesto no saber nada No quiero que la fe de ustedes Estén en sabiduría humana Porque si no era uno caído Era aquel De Génesis 3.15 El que venía por la simiente De la mujer Por la vía de Jesucristo Entonces nos damos cuenta ¿Ve? ¿Qué es? Dice el profeta aquí En el párrafo 118 Recuerda, Satanás era una criatura De Dios Hijo de la mañana Entonces hallamos Que de una vez La verdad fue diseminada Entre los hombres Y todos se apegaron A esa sola verdad Después llegó el día Cuando un grupo grandísimo Se separó de Dios Y esparcieron una forma De adoración diabólica Alrededor del mundo La historia muestra Que los de La tribu de Sem Que se mantuvieron Con la verdad invariable Estuvieron en completa oposición A los de la tribu de Cam Por eso cuando Dios vino A Moisés Que eran de Sem Le dijo Ponte contra Cam Condan Y la historia Se prueba eso Dice ¿Quiénes se apartaron De la verdad? A la mentira del diablo El mundo de Cam No hay tiempo Dice Para entrar en una discusión Sobre esto Dice Solamente Es introducido Para que usted pueda ver Que hubo dos religiones Y solamente hay dos ¿Ve? Y que la falsa Llegó a cubrir el mundo Solo hay dos Una es la de Nimrod La otra es la de Dios ¿Si? Para que lo entiendan Más claro Porque una es del diablo Otra es de Dios Pero Satanás es un espíritu ¿Cómo va a llevar a cabo Sus planes? Dios lo va a llevar a cabo Por su palabra Y Satanás lo va Y va a llevar a cabo Por la vía de Nimrod Si la gente adora a Nimrod Adora al diablo Pero Nimrod cambia de nombre ¿Si? En cada nación que fue Cambió de nombre Belcuninus Tamuz Moloca Y todo ese tipo de nombres Cuando viene aquí Cambia de nombre ¿Si? Él viene y lo propone Al predicador Oye Te propongo Deja que te adoren Deja que te honren Deja que acepten Que eres la máxima Autoridad aquí Y si él lo acepta Entonces el nombre De esa persona Ahora toma Nimrod Cambia de nombre Es el mismo Nimrod Solo cambiando de nombre Así como el diablo Cambiaba de su caballo Así como Oruga Saltó Y todo ello Cambiaron de tapa Pero el mismo Insecto Entonces por el mensaje Estamos viendo Cuando Dios Ovió los siete sellos Empezó a mostrarnos Estas cosas Para mostrarnos Que hay un plan Hay una unción Aquí en la tierra Para que la gente Adore al diablo Sin saberlo Cuando Piénselo Cuando ellos No tienen interés De saber lo que Dios dice Por eso aunque tienen La Biblia Aunque tienen los mensajes Pero no hay La unción que tienen No les deja Ir a lo que Dios dice Y corren a ver Que dice el hombre A ver que dice el hombre A ver que dice el hombre Ese es un gran error Estoy mostrándole la Biblia Estoy mostrando el mensaje Esta es la hora De que usted corra A ver lo que Dios dice Aleluya Si nos juntamos Si nos movemos En compañerismo Será para mostrarnos Mira lo que Dios dice Aleluya Esa es la realidad En la que debemos correr Vamos a parar aquí Por el tiempo Permítame un párrafo más Un párrafo más Nada más Nada más aquí El 119 Ya usted se va Y lo lee Lea todo Lea todo Y luego ya va a entender más Por eso he ido muy lento Porque bueno Sé que tal vez no han estado Leyendo estos temas Esta historia y todo Pero por favor vaya y lea Si Dios permite Continuamos mañana Párrafo 119 Escuche ¿Qué es lo que toma lugar En el mundo de De Babilonia En Babilonia El monoteísmo O la idea De un solo Dios Se tornó en Politeísmo Por eso se da cuenta Que la gente viene al mensaje Y la idea de un solo Dios No les cuadra No les No entra Y tienen que inventarse Es que Jesús no es Dios Es que el hijo de Dios Es que esto lo otro Es la unción de Babilonia Que cabalga en su mundo De su mente En su mundo De su corazón Politeísmo Aquí es Politeísmo Monoteísmo Si Politeísmo de Babilonia Monoteísmo Se quedó con la tribu De Sem Si Ay hermanos Que tienes que entender La idea Es que hay dos Es que hay tres Es que hay cinco Usted ya sabe Esa es Babilonia Entonces el profeta dice ¿Qué es lo que pasó En Babilonia Y el monoteísmo Se tornó En boliteísmo La idea de un solo Dios Cambió La idea de una sola doctrina De un solo pensamiento No Ahora A ver que dice El prójimo Dice En aquella ciudad De Babilonia La mentira Y los misterios del diablo Escuche La mentira Y los misterios del diablo Se levantaron ¿En contra qué? En contra de la verdad Y los misterios de Dios Entonces Cuando la unción de Nimrod Está en mí Por eso decíamos La fe humana Nunca entrará Al misterio de la vida eterna ¿Por qué dice? La unción de Nimrod La unción de Babilonia Es levantarse Contra la verdad Y contra el misterio de Dios Por eso se da cuenta La gente lo tiene El libro de los siete sellos Tiene el misterio de Dios Saben que el mensaje Abrió los siete sellos Pero no pueden ir a eso Aún teniéndolo en su casa Se da cuenta que Pedro Si se trataba Una pelea natural Tomaba la espada Y peleaba Pero si se trataba De pelear sin armas Si se trataba De identificarse Con la palabra de Dios No podía Porque hay una unción ¿Quién le prohíbe a usted? Dos mil años Les ponían la espada Los crucificaban Para impedir Que lean la Biblia Hoy nadie le hace eso ¿Pero qué impide? Que todavía no hemos dado cuenta La decisión Que tenemos que tomar Tenemos que ir más allá De mirar a las criaturas Salir de mirar A las criaturas Y poner nuestra mirada En el Creador Tenemos que ir Y sacar nuestra mirada De las criaturas Hacia el Creador Tenga la forma humana Que tenga Así parezco un super Dios Es una decisión De sacar la mirada Y el oído De las criaturas Hacia el Creador ¿Se da cuenta? Entonces ¿Qué es? Una de las cosas Dice la gente Que esté en Babilonia Estarán lejos Del misterio de Dios No les quitará el sueño No conocerán No trabajarán por ello Estoy mostrando Leen el mensaje Usted mismo Termina de leerlo Solo eso Vamos a parar ahí Y Dios permite Continuamos el día de mañana ¿No? Creo que si nos reunimos Es para Pues examinar Lo que pasa En el mundo invisible ¿Por qué es así? ¿Por qué esas soluciones Me mueven? ¿Por qué fallo? Piensa cuántos errores ¿Cuánta gente arruinó su vida? Piensa que la iglesia soluciona El pastor soluciona No hermanos Tiene que arreglar Con la palabra de Dios ¿Sabe? Y clamar por sabiduría Para administrar su vida Si es como madre Si es como padre Si es como joven Si es como señorita Como predicador Tiene que clamar a Dios Por mucha sabiduría Para no dejarse ungir De estas unciones Que sacará nuestra mirada Del creador Hacia la creación Aleluya Vamos a orar Amado Señor Jesús Gracias por este momento Que hemos estado Señor Invirtiendo nuestro tiempo En el enfoque Señor de las verdades De tu palabra Enfocando nuestra atención ahí Señor Y gracias porque Nos abren el cuadro Para saber el Señor Como se mueve Y se desenvuelve El mundo invisible Donde Satanás Trabaja En contra de nuestras almas Señor Verdades Que seguro Señor Tal vez tengan que golpear Un poco Pero son sanidad Para nuestra alma Nos volverán conscientes Nos dejarán de Señor De Nos sacarán de estar Señor En una condición Como dijo Dijiste tú Que Juan No estaba en esa condición De ser Señor Algo que cualquier viento Podía moverlo De acá para allá Pero Señor Alguien que sabía Tu palabra Sabía tu plan Sabía las promesas Igual Señor Que tu pueblo conozca Y ya no se deje arrastrar Que ponga un alto A su vida derrotada De fracaso De engaño Y se pare firme Por tu palabra Entonces un día Tú lo recibirás En tu seno Señor Tú le darás la bienvenida A ellos Padre Ayúdanos a trabajar Por ayudar a esa realidad Señor A cada uno Que podamos tener ese anhelo Ese deseo De ser una ayuda Para cada uno De nuestros hermanos En el nombre de Jesucristo Nos recomendamos Hacia ellos Señor Y agradecemos Por la fe de cada creyente Por la fe de cada uno De tus hijos Aquí en los diferentes lugares Donde estén Bendícelos en gran manera Ayúdanos en gran manera Señor Que puedan como soldados Valientes ir y trabajar Por traer a escena La verdad de Dios A sus corazones Entonces Señor Dijo Jesús Conoceréis la verdad Y la verdad Dos a la libres Aleluya En el nombre de Jesucristo Gracias por todo Padre Muchas gracias Señor Amén Dios los bendiga hermanos